Ultimate Evo Voltier Casero, basada en la versión americana que te encuentras en jugueterías de lujo y para nada calidad-precio. Y hablando de mi Voltier que de un dólar te aseguro que no pasa, se inspira de esta versión sobrevalorada que quita un montón de materiales y diseño de lo original para de esa manera vender sin gastar tanto. Como si te vendieran una empanada sin relleno, literalmente sin relleno. Con un disc que en este caso no corresponde con el que es y un driver de dos modos que recrea de una a otra manera el sistema 4 en 1, en donde los modos del driver y las alturas del ledger dan como resultado 4 alternativas de juego. Aunque al final al driver le puedes meter todos los modos que te salgan, pero bueno, durante todo el video me verás hacer este Bey con la misma Blade una tercera y última vez. Así que si estás aburrido viendo Shorts, ven al video para que ahora estés aburrido viéndome hacer un... Trompo. Ahora sí, comencemos con el Dix. Y me dirás, ¿por qué con el Dix y no primero con el ledger? Pues como algunos se darán cuenta ya esta sería la tercera vez haciendo esta Blade, ya la hice aquí, ya la hice acá y en serio quierememe hacerla otra vez. Ni que fuese Guerra Mundial para sacar la tercera parte, o sea, no. Pero si es el caso de que eres nuevo en este canal y quieres ver cómo hice la Blade, pues acá arriba te dejo el video, aunque en este caso al no tener Rubber el proceso solo se reduce hasta acá. Y bueno, lo curioso es que este Ultimate Devil Voltric salió después de que yo hiciese el Bey Tutorial, por lo que si piensas que esto fue una predicción ahí toda conspiranoica, y en el caso de que te hayas quedado en el 2014 y tal vez pienses de que soy Illuminati, pues no, más bien pensaba que fuese la versión Dynamite del primer Valkyrie, pero bueno, ya hasta aquí llegamos con la Blade. Y bueno, como dije al inicio, a este Bey le puse otro Dix, y es que no sé cómo se llama, pero lo que tiene de especial este disco es que se dividen en tres, haciendo que se aline con las tres alas de la Blade, y que en teoría este pegue más, aunque acá no es tan notorio por el tamaño del Bey, pero bueno, más que todo es por estética. Por lo que con cualquier cartulina dibujo la forma del Dix, acá les dejo el dibujo por si quieren guiarse y hacer este Bey, y después de recortar esta figura, me queda la plantilla que replicaré como unas siete veces en la cartulina. Y con todo recortado, pego todas las capas para tener la figura del Dix, pero con grosor, y después de cubrir con papel pintado de gris y masita de silicón, solo queda colocarle la base, la tapa, y ya está el Dix. Para el driver no me voy a enrollar mucho en replicar el sistema en las puntas, con la base y el plus, sino que voy a hacer lo mismo que el Infinity de Stets Aquiles, solo que de dos modos. Con dos tubitos con hueco y silicón amasado, voy a darle la forma a sus dos modos. Uno que vendría siendo la Flat del modo plus, o sea, una punta de ataque normal, y la como Wall Defense del modo normal, que sería el mismo modo resistencia de Stets Aquiles, que por cierto es el más jodido de todos, pero que tiene el mayor tiempo de giro si te sale bien. Y más con el combo ilegal que hice en este video, que literal supera el minuto girando, y así no lo crean, también acá hay combos ilegales, y como este están otros dos que verás en ese video, así que ve a las tarjetas a verlo. Que por cierto, en cuanto a comentarios nadie se dio cuenta de que spoileé la blade a inicios del video, y si te diste cuenta y no dijiste nada, pues no reclames ahora que ya no cuenta. Y bueno, antes de hacer la base para estas puntas, esperaré a que todo se endurezca, que suele tardar algunos días por el silicón amasado, del Dix y de las puntas del modo del driver. Que por cierto, cabe recalcar que durante esos días le volvía a dar forma, sobre todo con la wall defense que se redondea, y la idea es que quede con la punta, así que como 3 días después ya está. O bueno, más de una semana para que una pencha yo ya no marrine el driver por descuidado, pero ya está, ya al fin dejó de llover y yo sigo igual de descuidado, no pasa nada. Ahora sí. Con una tira de como unos 2,4 centímetros marcados a los lados, envolveré con un modo y el silicón. No pegando el modo con la tira, sino que solo como guía para envolver y tener la base del driver que pegaré en el Dix. Y después de un tiempo, pruebo el Bey con el modo resistencia que suele ser el más complicado, ya que el de ataque es muy sencillo de centrar por la amplitud de la punta, y con el movimiento agresivo no se suele notar mucho al no estar balanceado, pero tampoco desbalanceado. Y por si acaso, marcó una raya en cada modo para no perder el balance perfecto, porque aunque se vea bien, no siempre va a estar bien centrada la punta, y solo nos faltaría ponerle la cara y listo, ya está nuestro ultimate de Boboltry. Y bueno, para saber si este Bey es capaz de llegarle a la altura a estos Bays de acá, pues ya se la saben. ¡Celular y cartel! Y antes de mi original conclusión, se me olvidó decirles que le puse plastilina en los alrededores de la tapa, como todo buen Bey de ataque, pues para un poco más de peso, porque sin él detrás de cámara se era súper débil. Pero ahora con ese pequeño empujón sin duda que revienta. Mil disculpas gente por no subir video, sí, pero más que todo por no ser fiel al original. El original es tremendo orto, pero este es mi mejor Bey quad strike, porque es el único que tengo. A diferencia de mi otro ultimate Valkyrie, este es más calmado, en cambio el otro va a toda marcha a atacar. Pero este no, este tranquilito te saca la cara, literalmente. Pobre Excalibur en todos los videos tiene que salir fracturado de alguna manera, simplemente Neymar versión trompos. Ah, por cierto, y me falta un triangulito que nunca se lo volví a poner, pero ya en el próximo video arreglo eso, además del regreso de algunos bays. Ah sí, la punta de ataque que le hice se me perdió y usé el otro lado del modo resistencia para usarlo como modo ataque y como vieron fue excelente. Perdí mi tiempo haciéndolo, teniéndolo ya de una sola. Así que para que no pierdas el tiempo como yo, véanse este video que de igual manera perderás el tiempo pero divirtiéndote, y si no te convence este, pues este otro, y si tampoco te convence, pues no sé, mira mi canal, ¿no? Recuerda que nadie en un día puede hacer lo que tú puedes hacer en 24 horas, hueviwabo, y hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!